Infórmate en tiempo real de todas las noticias del Valle y del Perú entero en www.elvallechicama.com La web al servicio de su pueblo La feria educativa provincial, sabemos que en simultáneo se viene desarrollando esta actividad en varios lugares de nuestra provincia Esta feria ha sido organizada en 5, en 6 y para el 13 de junio El día de ayer hemos estado en Paiján, hoy estamos en simultáneo en Casagrande y Cartabrio El día 13, el próximo viernes, lo vamos a estar en Llaguen Esta feria es muy importante por cuanto da a conocer a los padres de familia Los materiales educativos que ha enviado el Ministerio de Educación a cada institución educativa La forma como deben utilizarse y además nos ayuda a que los padres de familia fiscalicen el uso de estos materiales Es decir, yo debo preguntarle a mi hijo ¿Has utilizado las laptops? ¿Has utilizado los equipos de robótica? ¿Has utilizado tus regletas? ¿Están haciendo utilizar tus textos? Eso es lo que debe preocupar tu padre Porque ocurre que en algunas instituciones educativas, algunos malos directores, algunos malos profesores Llegan los materiales y los guardan Están almacenados Están almacenados Pasa un año o medio año sin uso y se desaparece nuevo Y el alumno nunca lo utilizó Ese es el objetivo de esta feria Que el padre de familia conozca, que el ciudadano conozca Qué materiales existen en la institución educativa ¿Para qué? Para que vele por el uso Y para que vele por su conservación Llevar el control, director, también de la enseñanza Así es, y cómo no también Que nos ayuden los padres de familia a implementar más Si tenemos un juego de regletas ¿Por qué no podemos tener dos o tres? Y los padres de familia pueden aportar Y además acá los profesores en este momento Cuando pasen por los stands Les van a orientar cómo utilizarlos Para mejorar los aprendizajes de los sitios Ese es el objetivo de esta feria Y estamos en realidad teniendo éxito El éxito que nosotros estamos esperando ¡Gracias! 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 Acá de acuerdo al profilización al Colegio Nacional de Casa Grande.